Cada año se conmemora el 14 de julio, el Día de la Bandera Nacional. Este símbolo patrio fue creada por decreto legislativo el 5 de septiembre de 1908, cuando Anastasio Somoza del Baile era presidente de Nicaragua mediante la ley sobre características y uso de los símbolos patrios en la Gaceta Diario Oficial. Dicho decreto estableció que el Día de la Bandera fue el 14 de julio de cada año, pues en esta fecha, en 1970, fue derogado el Tratado Chamorro-Brayan, que lesionaba la soberanía nicaragüense. El decreto de 1908, aprobado en agosto de 1971, no creó la bandera nacional, solo estableció legalmente el día de su celebración. En realidad, la bandera nacional existe desde que Nicaragua se constituyó como Estado independiente. Primero, el país adoptó como propia en 1823 la bandera de la República Federal de Centroamérica, después de la disolución de la Federación Centroamericana en 1838. Nicaragua siguió usando la misma bandera federal hasta que en abril de 1854, al constituirse como República, Nicaragua adoptó una bandera formada por tres franjas horizontales de color blanco, amarillo y escarlata respectivamente. Posteriormente, el 4 de septiembre de 1908, el gobierno de José Santos Zelaya creó mediante ley la bandera nacional azul y blanco, que desde entonces quedó determinada como es actualmente. Y 63 años después, en agosto de 1971, el Congreso y el presidente de la República crearon mediante el decreto, la ley antes mencionada, la celebración institucional y popular del día de la bandera nacional. Los colores de nuestra bandera simbolizan la franja blanca, el pabellón nacional que representa el territorio de la nación y simboliza la pureza de Nicaragua. Las dos franjas azules significan que Nicaragua está bañada por dos océanos. El escudo nacional es un triángulo rodeado circularmente con las palabras República de Nicaragua arriba y América central abajo. Esta tiene la forma de un triángulo equilátero y significa igualdad. El arco iris significa paz. El gorro frigio es el símbolo de la libertad. Los cinco volcanes expresan la unión y la fraternidad de los cinco países centroamericanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.